Desde el primer beso que yo te di baby Desde el primer momento que te vi Mi corazón no ha parado de latir Contigo yo quiero vivir Y a tu lado ser feliz baby Y es que tu me tienes loco y no es un poco Tus ojos me iluminan como un foco Y en mi canción quisiera mi amor que tu entendieras Que yo por ti haría lo que fuera Hasta el fin del mundo si tu lo quisieras Tus ojos me enloquecen y hasta a veces vivo enfermo Tu nombre en mi cabeza suena como un trueno Te veo mis llamadas por whatsapp cada mañana Tengo video llamadas por el facebook a todas horas Te miro y tu me inspiras Cuando tu me miras sueño todas las noches Y mi corazón por ti suspira Desde el primer beso que yo te di baby Desde el primer momento que te vi Mi corazón no ha parado de latir Contigo yo quiero vivir Y a tu lado ser feliz baby Dime cuando llegará el día que vivamos juntos Y despertar contigo abrazándote cada segundo Vivo soñando y soñando despierto contigo Soy capaz de vivir el desierto Escuchar canciones en concierto Lo que digo es verdad aunque digan que no es cierto Desde el primer beso que yo te di baby Desde el primer momento que te vi Mi corazón no ha parado de latir Contigo yo quiero vivir Y a tu lado ser feliz baby Desde el primer beso que yo te di baby Desde el primer momento que te vi Mi corazón no ha parado de latir Contigo yo quiero vivir Y a tu lado ser feliz baby Desde internet Que aquí recusa familia Estás presentando A mi bella Guatemala Desde el primer momento que te vi, desde el primer momento que te vi Mi corazón no ha parado de latir, contigo yo quiero vivir Y a tu lado te ven, baby, baby Gracias por ver el video